¿Qué? ¿Llamás derecho ahí a visitar? Ahí va, tome una gotita chiquitita Y la grabación sigue La grabación sigue Yo agarro acá y vos te vas a andar Dale, agarro cable Pará, pará, amigo ¿Está? Superman Daniel Con el Egiptonita Y voltealos a sueños Con tus muletas Que heroico es un lisiado que ríe Aprendo de tu voz Daniel Superman Te aprecio de corazón Gira la rotonda Del Cristo que amó Y quizá salvo mi corazón El Cristo que amó Y quizá salvo mi corazón Daniel Superman Brindemos por Peñarol Daniel Superman Brindemos por Peñarol Gira la rotonda Del Cristo que amó Y quizá salvo mi corazón Del Cristo que amó Y quizá salvo Mi corazón Y quizá salvo Mi corazón Aprender con miedo Con miedo y con dolor Que el universo Es más ancho Que Peñarol Tus ojos Me enfermo Son salud Tu lucha es en Dios Un guerrero Superman Daniel Por el equipo Y voltealos a sueños Con tus muletas Superman Daniel Por el equipo Y voltealos a sueños Con tus muletas Aprender con miedo y con dolor Que el universo es más ancho Que Peñarol Que el universo es más ancho Que el universo es más ancho Gracias por ver el video.